Banco Popular presenta lo que debes saber de finanzas personales con el experto César Perellón. 428, 428 en el sol de la tarde. César, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, en emergencia, buscando un fondo. Un fondo de emergencia y un préstamo para que tú me ayudes. ¿Cómo que se hace eso? Un poco de luz, por favor. Pero si yo no tengo ninguna emergencia, ¿por qué voy hacia el fondo? Lo veo muy contento. Me alegra bastante eso. Ay, Dios mío. Para no llorar tú. Sí, adelante, Perellón. Lo que pasa es que yo me he asombrado. Uno se vive asombrando constantemente. Esto es algo de espanto. Yo me he asombrado con la cantidad de personas que yo me he encontrado este fin de semana pasado que utilizan, para llamarle así, la técnica de tomar un préstamo para hacer un fondo de emergencia. Pero ¿y cómo haces? Y eso es algo que realmente es contraindicado. Pero mira, ¿cómo puede decir? Yo no sé cómo ni siquiera... Eso no es ni que... Pero explícalo bien, explícalo bien. ¿Y si la emergencia es real? No, no, no. No, es que no es real. Tú haz un préstamo para tenerlo ahorrado por si acá. Para, para. Exactamente, ustedes están... Mira, te voy a poner el escenario. Yo he determinado que mi fondo de emergencia debe ser de 75 mil pesos para ponerte un monto, ¿verdad? Entonces, lo que hace la gente es que busca 75 mil pesos en el banco, lo deposita en una cuenta y espera, lo tiene ahí guardado, a esperar por si pasa algo. La emergencia. Y paga intereses por ese dinero. Intereses por... Por el dinero de la emergencia. Intereses por la incertidumbre. Intereses en esa institución. La institución, si tú vas a poner un número bastante razonable, le presta a ellos a 20%. Y ellos le depositan ahí mismo... Y en la primera cuota. Y en la primera cuota. La primera cuota, tácate. O sea que... Lo que pasa con esto, y te voy a poner un ejemplo simple para graficarlo, a ver si podemos graficar lo más que se pueda. Si tú tomas esos 75 mil como fondo de emergencia, deberías pagar mensualmente 2.787 por un periodo de 36 meses a una tasa considerable del 20%. Tú terminarías pagando 103.129 por los 75. Ay, mi madre. ¿Por qué tú no te pagas tú mismo mensualmente 2.053 y a la vuelta de los 36 meses tienes los 75? Claro. Si a mitad de camino pasa una emergencia, tú puedes tomar lo que tenías o lo que tienes en ese momento y seguir el proyecto. Incluso, y déjame decirte, queridos oyentes, los bancos tienen instrumentos que nos ayudan a nosotros a ahorrar de manera sistemática y casi obligatoria, cuando a través de una cuenta san, nos quitan de una cuenta de nómina y la ponen en otro lugar. Eso es para la gente que no puede pagarse ella misma. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Eso es muy importante. Tal vez la gente necesita de coaching. Si tienen necesidad de coaching, busquen. Ahora hay muchos coaches por ahí. Busquen coaching porque es simple. Págate tú mismo. Quierete tú mismo y ahorra. Pero vea que César, que ahí tú estás entrando en un problema ya casi psicológico, que es el asunto de la fuerza de voluntad. Si yo cojo los 75 mil, es verdad que voy a pagar 103, pero están ahí. Mientras que si yo me comprometo a ahorrarme, a ahorrar para mí 2.800, siempre se me aparece una necesidad, una gente mía y no aparecen los chelitos. No aparece la voluntad. Lo que tú dices es cierto, es voluntad. Es voluntad. Es voluntad. Pero ¿por qué no te pagas tú mismo? Te dicen siempre. Es que yo no puedo. Ya. Vamos a ver qué dicen los amigos. Llámenos, llámenos. Llamen a César Perelló, lo que usted debe saber de finanzas personales. Pero es interesante, ¿cómo no aparece el dinero para pagarse a sí mismo o para ahorrar? Pero entonces aparece lo de jugar, lo de la cilera. Y lo de pagarle al banco. Y lo de pagarle al banco. Y lo de pagarle al banco. Una persona me dice, es que yo necesito tener esa presión para poder sacar ese dinero. Ya, entre sí, es verdad, yo lo he escuchado. Sí, es una obligación. Ahí entramos en el mundo de la psicología. Buenas tardes. 3-3-4-5-1-0-0 1-8-0-9 2-0-8-0-9 Desde el interior, sin cargos. 1-8-6-6 4-7-6 11-16 Desde los Estados Unidos. Sol Sol La más interactiva Buenas tardes, César Pérez, yo le escucho. Adelante. Buenas. Adelante, César Pérez, yo le escucho. Buenas tardes. Yo, hay que darme una duda. Mire, yo estaba viendo un documental en estos días y estaban diciendo que Dubái se creó con una equa cantidad de dinero. Entonces, este país debe 40 veces lo que se cogió para hacer Dubái. Yo le pregunto, ¿cómo este país está involucrado con tantos cuartos y dónde está? Porque si Dubái se creó con 100 millones de dólares, por ejemplo, y aquí le damos 40 millones de dólares o 100 mil millones de dólares, ¿por qué aquí está tanta pobreza? Están bastante así. Uy. 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 Hay unos datos ahí que no me cuadran, pero en todo caso, lo que determina la riqueza de un país, además de los recursos que tiene, es cómo maneja esos recursos. Lo que determina la riqueza de una persona es lo que hace con esos recursos. Usted puede ganar millones, millones y millones, y si no los maneja bien, se le van a acabar. Por eso es que ustedes los peloteros y los basquetbolistas y los artistas, que cuando dejan de producir, cuando le van, caen en olla. Porque no importa cuánto se entre, sino cómo tú lo producís. Eso es así. Lamentablemente, como país, estamos en un derrotero que tarde o temprano nos va a cobrar. Oye. Estamos cogiendo fiados, pero no para producir. Oya, Ful, venga la otra, venga la otra. Buenas tardes. Es todo. Pero yo y a todo el equipo. Sí. Adelante. No se podría sacar de esa gran bonanza que tiene este país. Yo tres pesos para comprar unos cuantos galones de gasolina a la retrapada del ayuntamiento. A la espera de Cañán Marañón. A la huesa que está perdida. Ay, Dios mío. A la espera de Cañán Marañón. No tiene gasolina para ir a Cañán Marañón. O sí, van a su achiripa. Y yo hay gasolina. Le dio la vuelta, Dios mío. Ay, le dio la vuelta, la vuelta, la vuelta. Eso fue con ingenio. Buenas, señores. Que encache y limpia en la Cañán de Marañón. Únete a ese reclamo. Pero yo... Totalmente estoy de acuerdo con él. Bien. No hay que ser limpia en la Cañán de Marañón. No hay problema de finanzas personales. Adelante. Buenas. Dios. Le escuchamos. Más fuerte, hermano. Buenas, ¿qué hay? Adelante. Todo bien. Yo quiero hacerle una preguntita. Una persona, yo, por ejemplo, yo siempre hago mi negocio de preto, mi cosa. Es más práctico uno tener, por ejemplo, 150 mil pesos, como tengo yo. A mano. En vez, si lo pongo en un banco a plazo fijo, lo que pagan son 600 y pico pesos al mes. Hola. Entonces, lo que yo hago con estos 250, que yo lo preto de diferentes formas, al 10, al 15, al 5, y me mantengo bien. ¿Cuál es la opinión suya? No, no. La respuesta es, yo creo que eso no necesita ser experto en finanzas personales. Para tenerlo al 3%, mejor hago un negocio con él. Ahora, que el negocio sea lícito y esté de acuerdo con las leyes del señor y esas cosas, ¿ya? Eso es otra cosa. Pero definitivamente es mejor tenerlo produciendo. Venga la próxima. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Pero yo, yo hice algo con respecto a lo que tú hablabas del apartamento y eso. Saqué una cuentecita y decidí bajar las cuotas y meterme un solar y con el restante hago mi casa y voy haciendo mi casita a ver qué tú piensas con eso o si necesitas que te aclare un poco más lo que hice. Mira, probablemente necesite un poquito más de aclaración, pero por lo que puedo ver, así a simple vista, lo que estás haciendo está bien. Estás construyendo activos, estás reduciendo deudas, estás usando el crédito para cosas buenas. Recuerden, las deudas buenas, educación, casa, negocios, deudas malas, vehículos de lujo, vacaciones, fiestas y todas esas cosas. Si te estoy endeudando para construir tu casa, para generar esas cosas, es fantástico. Perfecto. Última de la tanda. Buenas tardes. Buenas. Mira, una pregunta. Yo tengo, yo tengo un dinero a plazo fijo y la, entonces yo cojo en base a ese dinero prestado para yo saldar el año escolar completo. ¿Eso está bien? No, no para nada. Es lo mismo que estábamos haciendo con el fondo de emergencia. Lo recomendable es que usted llegue a un punto en que en vez de coger para pagar el año escolar, coger el préstamo, se paga usted mismo durante todo el año hasta llegar al pago de la inscripción. Y me explico, desde ahora empezar a ahorrar hasta llegar al punto donde yo tenga que pagar esa inscripción, lo que necesito, en vez de coger prestado en aquel momento. Pero yo, un aporte en ese sentido, partiendo de una experiencia que conozco muy bien. De una amiga tuya. Sí. Sí. Que lo que hacía, bueno, y lo que hace, porque ya lleva dos años haciéndolo, es que en verano, ¿verdad?, cuando puede, hace SAN, el llamado SAN, entonces finalmente puede liquidar el colegio de un solo pago, y cuando se hace así, pues hay un ahorro, te descuentan un 15, un 10%, y para ella le resulta como, ella dice, bueno, para yo creer que gano algo, no es que gana la gran cosa, pero lo que usa es el SAN, el método del SAN, como una compañera de trabajo que no gana. Gana mucho, gana mucho, porque evita pagar intereses, y además de eso ganas tranquilidad. Yo quería compartir con ustedes, antes de terminar, una noticia que les tengo muy agradable para todos ustedes, para todos nosotros. Está ya disponible la sexta edición de mi libro de finanzas personales, ¿verdad? Sexta. Sexta. La sexta edición. Oh, pero con seis ediciones, ¿tú no tienes problema de finanzas personales? No, mi querida amiga Yolanda, pero por Dios, no debería tener problema. No, él quiere decir algo que lo que pasa es. Son las que han hecho sus casas como una edición. Sí. Y comprado cargos como otro. Pero no, eso no, no, así no, no, no. Eso fue Euclides, pero no, oye, ni tanto, ni tampoco. El diantre, pero qué boquita. Sigue, pero yo, ven, ven, que no me gustó ese dedo, ven. Está disponible, les decía, está disponible de encuestas, va a estar en Yumbo, va a estar en unos cuantos lugares más. Y obviamente, el hecho de que ustedes no tengan uno, la razón por la que no tienen uno cada uno es porque no estaba disponible. Tan pronto pueda llegar uno, ¿eh? Acabo de levantar las dos manos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a César y sus consejos sobre finanzas personales 439.